Hola a todos, hoy vine a enseñarles una cosa especial, un arma dual, pero no cualquier arma dual, hoy les enseñare las pistolas de cazatalentos, las cuales tienen 20 de munición, son para 3 cat y estan super rotas, este es un arma que fue removida del juego pero no por su poder, fue porque como muchos saberán, antes hubo un bug en un anterior evento de gemas el cual era el del super mutante, el bug estaba en las doble ira, se podría obtener gratis y la cual es un arma muy usada para hacer 3 cat spain, por alguna razón removieron el retolor de la doble ira del juego, pero no se sabe por qué pero quizás fue por eso del bug y como los desarrolladores son tan inteligentes, decidieron remover un arma que era de un evento de gemas, que era buena y para colmo, por nada, se conseguía con la oferta del 6 del arsenal avanzado, todas las armas de ese set están o estaban rotísimas pero solo los que eran de nivel bajo las podían obtener, esta era una estrategia pay to win de los desarrolladores para obtener dinero a cambio de dar armas muy rotas o que estaban muy rotas, quisiera que en alguna próxima lotería las pusieran para que los jugadores de nivel alto las puedan obtener, claro que las deben merecer un poco pero no tanto o espero que no tanto, les doy un 10 de 10 a estas duales que nunca he probado pero me encantaría hacerlo, lamentablemente las removieron y aparte de eso no las podía obtener tampoco, matan como de 1 o 2 tiros y si ya las conseguías y tenías módulos para las municiones y el módulo de daño a 10 entonces ya son más que letales, pero bueno esto fue todo por hoy, espero que la estén pasando de lo mejor y yo me despido, bye. En la descripción dejaré un canal que tiene bastante buen contenido, se llama Razor, suscríbanse a él, edita muy bien y es bastante pro jugando, tiene un muy buen contenido y no te arrepentirás, te lo aseguro, aquí un clip que edité para él. ¡Suscríbete! 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 Espero les haya gustado, bye.